Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de lengua. En este caso vamos a hablar de las oraciones subordinadas de relativo. Veremos la primera parte de la explicación de este tipo de oraciones, es decir, los tipos de nexos, la clasificación de la oración subordinada de relativo y las subordinadas de relativo con antecedente expreso. Y vamos a empezar definiendo qué son. ¿Qué es una oración subordinada de relativo? Las oraciones subordinadas de relativo son aquellas que van introducidas por un relativo. Es muy importante que os aprendáis bien el listado de relativos porque ellos serán la clave para diferenciar una oración subordinada de otra. Además, debemos saber que los relativos cumplen una doble función. Por un lado, el relativo tiene la función de nexo que introduce la oración subordinada y por otro desempeña una función sintáctica dentro de esta oración, es decir, que puede desempeñar la función de sujeto, complemento directo, complemento indirecto, etcétera, ya que será un complemento del verbo. Veamos pues un ejemplo en la siguiente oración. Los niños que visteis son mis sobrinos. En este caso, la oración subordinada es que visteis y el relativo que es el nexo que la introduce. Así, además de señalar que es un nexo, tendremos que decir cuál es su función sintáctica como complemento del verbo visteis. Una vez que nos hemos aprendido los nexos, es fundamental clasificar la oración subordinada de relativo. Empecemos por las subordinadas de relativo con antecedente expreso. Lo primero que tenemos que saber es qué es el antecedente. El antecedente es el elemento al que hace referencia el relativo. En la oración el coche que es rojo es el mío, el relativo que se refiere a coche. Por tanto, coche es su antecedente. Si sustituimos que por el cual, la oración no pierde su sentido. El coche el cual es rojo es el mío. Por tanto, vamos a intentar sustituir siempre el relativo por el cual, la cual, los cuales, las cuales, para comprobar que estamos ante una oración subordinada de relativo con antecedente expreso. Además, estas oraciones complementan a un sustantivo igual que lo hace un adjetivo. Por ejemplo, en la oración el coche estropeado no funciona, fijaos como estropeado podemos sustituirlo por que no funciona. De manera que la oración subordinada desempeña la función de complemento del nombre igual que lo haría el adjetivo estropeado. Así pues, decimos que que no funciona es una oración subordinada de relativo con antecedente expreso en función de complemento del nombre. Veamos a continuación cómo detectar la función sintáctica del nexo dentro de la oración subordinada. En la casa que era grande me gustó, que es el nexo y su antecedente es casa. La casa, la cual era grande, me gustó. Lo que tenemos que hacer es analizar la oración subordinada de manera independiente de la oración principal. Para eso sustituimos el relativo por su antecedente. La casa era grande. Aquí vemos que la casa es el sujeto. Por tanto, que es el sujeto en la oración subordinada. Veamos otro ejemplo. Los niños que visteis son mis sobrinos. En esta oración el antecedente del relativo es niños. Pues bien, lo que vamos a hacer es extraer la subordinada y sustituimos el relativo por su antecedente. Vosotros visteis a los niños. Y analizamos como una oración simple. Aquí a los niños sería complemento directo. Así pues, el relativo que, además de cumplir la función de nexo, cumple también la función de complemento directo. Los adverbios relativos dónde, cuándo y cómo siempre desempeñan la función de complemento circunstancial de lugar, tiempo o modo. Tal y como vemos en los siguientes ejemplos. Por otro lado, es muy importante que distingamos las oraciones subordinadas de relativo explicativas de las especificativas. Las explicativas van entre comas y añaden información al antecedente. Por tanto, se pueden suprimir. Las especificativas no van entre comas y no se pueden suprimir porque restringen el significado del antecedente. Y hasta aquí esta primera parte de la explicación. En el siguiente vídeo podrás ver la oración subordinada de relativos 2. Muchas gracias por tu atención.